Bueno, ayer te conté que hubo un ganador de plata olímpica, un italiano, que Dios lo bendiga, un nadador. Oye, Italia, mi vida, ganas tengo de irme a comer una buena pizza, caballero. Una pizza con todo lo que lleva, con todo el topping, con toda la salsa, con todo el queso. Me le echa el queso arriba, que lo tiren arriba, que lo tiren arriba, que se derrita. Bueno, una buena ensalada también, ¿verdad? Bueno, pues este pobre hombre que usted ve en la foto, medallista de oro. Óigame, nadador. Lo que quieren es meterle cuchillo a alguien por los ojos. No, no, tranquila Lucy, aquí no hay que matar a nadie. ¡Con después va a afectar! Oye, tranquila Lucy, que no sabes lo que te voy a contar. Este muchacho tuvo que dormir de las malas condiciones en las que estaba la Villa Olímpica, o está la Villa Olímpica. Prefirió salir a dormir en un parque. Mira, yo no sabía nada. ¡Ah! Pero yo estoy aquí para contártelo. ¿Tú te imaginas que tú vayas, tú cubana que me ves, que vives en Italia? Digo, en Francia. ¡Tú! Que andas caminando. ¡Ay, soy Valdés! ¿Tú te imaginas tú caminando tu perro? ¿Saldudaldés tiene perro? Bueno, paseando, saliéndose a pasear ella misma. Y que tú te encuentres a este atleta durmiendo en un parque, Zoe. ¡Ay, Zoe! Mira para allá, mira ese muchacho como duerme de tierno. Ella puede venir a dormir al rancho igual no ayer. La verdad que, mira, es porque estamos lejos. Porque si no yo le brindaría el rancho, le brindaría el trailer que tengo allá atrás. Es atrás lo que... Atrás tengo un trailer. Cabe todo. Aquí en el Arby que compré y tengo allá atrás remodelado. Todo bien bonito. Oye, ¿cómo dejar dormir? Caballero, pero que en Francia las francesas y los franceses no son hospitalarios. Luis, tú dejarías dormir a este muchacho en Florida City. Tú lo dejarías botado durmiendo en un parque de Florida City con ese ombliguito que parece un frijolito, Luis. Dime, ¿tú lo ves en la calle tirado y tú lo recogerías con medalla o sin medalla? ¿Eh, Luis? Solidaridad. ¡Claro! Porque somos gente así que nos gusta ayudar al prójimo. Que no queremos que este atleta... No sé lo que es este atleta. Oye, tuvo que tirarse. Después de esto a nadar y ganó la medalla. Por mí se puede ganar en la calle. No, yo sé. Por ti no, por ti. A ti no te importa. Nunca te ha gustado la natación, Sandy. No eres de la gente que le guste nadar. Pero este muchacho... Y además, después de esta mala noche, ganó el oro. Coño, tú imaginas si hubiese dormido bien. Habría ganado la medalla de diamante. Ay, pero que viva Italia. Que viva la vieja Roma. Abajo el papa, pero arriba la yuca. ¡Ay, qué bien! Bueno, ya que te estoy hablando de lo que está pasando con estas Olimpiadas espantosas. Que Estados Unidos hoy está arriba. Bueno, no sé. Voy a ver si sigue arriba o abajo. Voy a ver ahí cómo va el medallero. 27. Estados Unidos, China 25, Australia 18, Francia 13 y Gran Bretaña 12. Ya no hay para más nadie.